Gracias por estar en sintonía de TN23 y ya le habíamos indicado antes de ir a la pausa se registró un robo de las pertenencias de un vehículo específicamente de un radio pero ya tenemos más información al respecto porque según lo que indicaron las autoridades los socorristas específicamente de el que sale en el departamento de San Marcos una unidad una ambulancia estaba estacionada a media cuadra de la estación central esto es en la zona 3 mientras sus elementos realizaban gestiones y recogían distintos insumos cuando rompieron el vidrio de esta ambulancia y los ladrones robaron el radio y también otros objetos esto ha causado indignación allá en el departamento de San Marcos ya los socorristas realizaron la denuncia correspondiente y las autoridades de la policía nacional civil tendrán que investigar quienes estuvieron involucrados en el robo de este radio pero vea usted como quedó esta ambulancia con el vidrio roto también se robaron el radio se tomaron el tiempo para poder extraer distintos insumos insumos que tenía dentro de esta ambulancia y hay que mencionar también que este vehículo incluso podría ser utilizado por los mismos delincuentes en algún dado caso ellos estuvieran involucrados en otra emergencia pero es así como las personas allá quienes estuvieron implicadas en este hecho en San Marcos no respetaron que era un vehículo que está al servicio de la población en general ahora se tendrá que realizar el trabajo de investigación si usted desea apoyar a los bomberos voluntarios puede acercarse a la estación de San Marcos y mientras tanto las autoridades tendrán que actuar para poder dar con quienes realizaron estos robos a los bomberos